Si te insisto, no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Si queremos, podemos repetir Baby, yo te quiero hacer venir Si te insisto, no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Cuando salga de esta vuelta, no nos veo más Las veces que quiera, cuando quiera, no chingamos Así que van a envidiarnos por como nos queremos ¿Por qué no nos perdemos juntos y leo nos vamos? A nadie le diga porfa lo mucho que te amo Lo loco que me vuelve cuando estamos en la cama Contigo las botellas de champaña las derramos A ti yo te quiero cuidar más que a mi fama Y que Afro Futurama, baby, me desprograma Eres la única que enciende esta llama En privada una demonia, en la calle una dama A mí me gusta tu estilo, tu piel y tu aroma Te busco en la Tacoma, adentro quieres que te coma Te lo hago en todas partes, me encanta que eres ninfomana Recuerda que el motel solo nosotros entre la sábana Yo tengo mi pistola, tú tranquila, te voy a cuidar Si te insisto, no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Si queremos, podemos repetir Cuando quieras Baby, yo te quiero hacer venir Si te insisto, no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Cuando quieras Baby, yo te quiero hacer venir Si te insisto, no te va a resistir Si te insisto, no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Voy a hacer venir para que no te vayas Y suave con la historia que yo ando con los de playa Hay muchos que envidan por ahí porque ando en falla Y como dicen en Colombia no podemos dar papaya No soy así, pero quise darte un detalle El mundo pendiente para encontrarme alguna falla Dicen que no puedo amarte Decide la calle Si yo muero siempre voy a cuidarte vaya donde vaya No me olvides Si eres pa' mí eso, el tiempo lo decide En verdad odio cuando contigo me despido Y antes de conocerte a ti yo no crie en Cupido Se molestan los vecinos, suaja con el ruido Opinan en mi contra pero no me hace sentido Esta tormenta la pasamos y nos mantenemos unidos Yo vivo for faith, perdona si no me mido Si algún día te pierdo yo me sentiría perdido Sin ti mi corazón se siente solo y vacío Sin ti mi corazón Sin ti mi corazón se siente solo y vacío Sin ti mi corazón Sin ti mi corazón Si te insisto no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Si queremos podemos repetir Baby yo te quiero hacer venir Baby yo te quiero hacer venir Si te insisto no te va a resistir Tenemos que estar bajo perfil Si queremos podemos repetir Baby yo te quiero hacer venir Beskarte Si te insisto no te va a resistir No te pierdas No te pierdas Gracias.